Bueno gente, después de muchos días de no grabar la serie del mapa EA estamos nuevamente en vivo, pero esta vez con el eléctrico gente esta vez estamos nada más y nada menos en Chapecó y vamos con destino hacia Iratí decidí, digamos, dejar al lado el camión que yo tenía solamente para hacer este vídeo porque me apetecía hacer de vez en cuando alguna ruta con el camión eléctrico ya que está bueno y es interesante, así que tenemos 350 kilómetros hasta destino vamos a esperar que se ponga en verde, pero con eléctrico o sea, vamos a ver qué potencia tiene esto porque estamos yendo prácticamente sin carga obviamente que yo lo voy a meter hasta 95 kilómetros por hora, que es mi velocidad, ¿no? pero miren qué guapo está este camión eléctrico, el sonido ya sé, ustedes escuchan como una turbina de avión, pero bueno, está bueno lamentablemente no se puede comprar todavía el camión es una pena eso, pero bueno pero yo consigo que está bueno un camión así eléctrico le da otra frescura al euro y obviamente falta mucho por delante, pero a mí me gustaría que que siga metiendo más cositas al euro, ¿no? los camiones, obviamente todos este camiones europeos, ¿no? porque eso se trata la cuestión para luego se llama euro tronco, euro de europa y para luego está sudamérica o mejor dicho american a ver, vamos a ir despacito pues tenemos que ir a la derecha ahí seguimos acelerando es que está muy guapo este camión, miren obviamente no puede escalar combustible, porque obviamente es un eléctrico, ¿no? digo porque ustedes ven a estaciones de servicio sin insultidores opa, ha caído un poco rápido pero bueno, gente, pasito a pasito haciendo nuevos vídeos para ustedes la había dejado un poco de lado esta serie la tomé con 4 o 5 episodios muy así a lo loco y ahora pues nada, la dejamos un poco de lado nos centramos un poco más en promods ahora dejamos de lado promods entonces estamos constantemente intentando hacer cositas, ¿no? uy, acá me pasó un poco de revoluciones pero menos mal que no pasó a mayores acá tenemos una subida inicio de sierra y acá vamos hacia la izquierda y vamos hacia el destino vamos a ver una ruta que es nueva que es la que van a ver acá a su izquierda enseguida así que por lo menos es lo que yo trato de hacer en la serie, ¿no? conocer nuevos lugares que eso se trata lo que sí es muy probable es que en los próximos días hagamos una ruta que son de 600 kilómetros así que estén atentos a eso a que vamos a hacerlo sin sonido, ¿no? pero la cagada es que son 600 kilómetros por ende vamos a tardar bastante tiempo en la serie de esa ruta, ¿no? bueno, ahí estamos está muy guapo está muy guapo como suena bien, acá vamos a la izquierda, amigos empezamos a frenar lo que sí noto no sé si seré yo o no pero como que le cuesta muchísimo frenar tiene un problema en el tema de de frenado eso es lo que yo noto como que por ejemplo cuando vos querés frenar de golpe como que le cuesta entonces como que constantemente está intentando fue frenar, ¿no? che, loco como que estoy lleno de 95 kilómetros por hora ¿cómo es eso posible? y me han pegado hasta 100 jugabilidad ah, pasa estoy sin carga, claro entonces la inercia de eléctrico es muy distinta en teoría vamos a pensar eso ahora más espacio mierda, fue ya, muy bien estamos yendo a 88 ya sé, estamos yendo rápido así que tener paciencia si ven que la ruta se está haciendo demasiado larga es una cuestión obvia no queremos matarnos voy a desear un poco más hasta ahí ¿qué? ya nada, apareció ese policía estás pa' mío hoy ¿viste? ya se, te pasé por la derecha mira, jodete no me dio la distancia como que pasaron por la izquierda lo tenía muy cerca bueno, 200 kilómetros para el destino vamos a ir tranquilos ahora porque se vienen curvas esta es una de ellas y si ya esto se nos fue al demonio imagínense imagínense una curva más fácil como la que viene adelante lo que sí, menos mal que pudimos manejar el camión y lo pudimos meter de nuevo en pista ¿no? que eso es lo más importante el tema cuando no podemos meter en pista o sea, cuando no podemos meter por carril empieza a hacer cosas raras ahí es el tema grave que tenemos bueno, 170 gamos vemos que estamos llegando, amigos ya no estoy con... ahí está está rarísimo vieron que no se escuchaba el... que había puesto el coso del control crucero bueno, ya desde día estamos a 150 km del destino ya está amaneciendo qué guapo está cuando amanece este mapa qué guapo mira, fíjense a su izquierda a su derecha cómo se ve el agüita está el río oeste bueno, ahora viene una curva fácil que en teoría no deberíamos matarnos hay dos carriles así que deberíamos hacerla bien bien puedo tomar la curva así así me mataba che, ¿cuánto le voy a pagar que no vi? 27.000 reales es bastante bien, acá ya estamos llegando a lo que sería el desvío nos metemos por la ruta secundaria y nos metemos todo recto hasta el destino a ver gente ven, 120 km ir a ti, ves hacemos este tramito de unas curvitas dos curvitas para ser más exactos y una recta y y y y y y cientos estos 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 los difíciles a mí a mi parecer y más con el tipo de cosas que no la podes manejar bien, ahora vamos todo recto ir a ti curitiba, todo por este lado que raro ese sonido de eléctrico ahi esta, mira puente Iguazú, miran que cantidad de inundaciones que hay aca esta como muy inundada, esta cara bastante subida acá vamos para Unión Uniao da Victoria Porto Uniao Uniao da Victoria interesante no? los tres mini pueblitos que hay puesta parte de Brasil ahi ya estamos a punto de meternos en un último tramo complicado de la ruta que era este porque ya después viene la parte que es recto, que es subida como están viendo allá en su pantalla y después viene una curva a la izquierda después recto otra curva a la derecha como están viendo y después ya está al destino o sea se viene tramo bastante relax o sea, se viene tramo bastante relax y después Trama, escuchen Constantemente está A full, gastando a full Escuchen, vieron Como está constantemente Consumiendo, consumiendo y consumiendo Ahí está Dejó de consumir porque dejamos acelerar Es como una semi subida Esto Bien, está nuestro destino A nuestra izquierda, amigos Llegamos con el Eléctrico Bastante bien Ya casi entramos en problemas Con el eléctrico Así que menos mal que Ya hemos llegado Ah, si hay problemas Porque estamos ahí nomás De que se descargue Esto es cuando va cargando En esto cargó Mirá, cargó Yo pensé que no Gente Gracias a todos por esperar esta serie Por esperar este episodio Mejor dicho Se me complicó un poquitito Pero Lo que quería decirles Es que si siguen apoyando a serie Voy a seguir grabando Igualmente Mañana estaremos grabando Nuevamente, ¿sí? Pero el tema es que no hay ninguna Solo me queda esta ruta, ¿ves? Desde Ciudad Guayana Hasta Santa Elena de Guayrén Y haríamos Santa Elena de Guayrén Y ya haríamos esta ruta Y después volveríamos acá Ciudad de Guayana Para ir a Venezuela Y todo eso ha movido, ¿no? Y ahí iríamos por Colombia Ecuador Y todo esto Así que hacemos esta ruta Ahora hacemos con el famoso Goto Pez me dice que no Tampoco Entonces el plan B sería lo siguiente Vamos por aquí Uff, por lo que voy Teníamos curvas lindas, ¿eh? Esto es Venezuela Mercado de transportes Flores cortadas, ¿sí? Flores de macetas, mira Interesante Esta parte es difícil Y después, bueno Podríamos ir hasta Manaus De Manaus Tac Crucero de Sur Para este lado de acá De Cusco O sea, Perú Después íbamos para Bolivia Esto ya lo hicimos Hay muchas cosas que podemos hacer Así que nos vemos mañana ¿Qué? ¿Qué?